El alcalde del Distrito de la Esperanza, Wilmer Sánchez, inspeccionó la obra de mejoramiento de la transitabilidad en la calle Félix Aldao, en la parte alta de la Esperanza. La autoridad agregó que en menos de dos meses estaría lista. Tras dos meses de trabajo, la rehabilitación integral de la céntrica calle Félix Aldao se encuentra en su fase final. Esta obra es muy importante, fue transferencia del gobierno regional con un convenio que se hizo con la Municipal de la Esperanza, que es una obra desde fraternidad hasta la entrada de Florencia y Mora. Está esta obra ya más del 70% de avance y hay carpetas asfálticas, se van a ver los jardineros y hay unas partes que todavía faltan. Creo que más de un mes debe estar, aproximadamente un mes y unos días, creo que se termina su plazo y debe estar concluida para julio. Son más de 10 cuadras asfaltadas para beneficio de los moradores y conductores, quienes pasaban apuros por la situación de la pista. La obra se ejecuta con una inversión de 3.700.000 soles, recursos que la Comuna Esperanzina logró mediante un convenio de transferencia económica del Gobierno Regional de la Libertad. Los trabajos consisten en la rehabilitación y ampliación de la carpeta asfáltica, arreglo de sardineles y áreas verdes, construcción de un muro de contención y señalización. Esa es una pista realmente que ha estado totalmente destruida, por eso se ha hecho el cambio de toda la carpeta asfáltica. Bueno, y el agradecimiento al Gobierno Regional por el apoyo que ha brindado a nuestro distrito, porque es una obra de más de 3 millones de soles, 3.600.000, que con nuestro presupuesto es difícil hacerlo, por eso la importancia de esa obra y que está dentro de sus plazos. El alcalde Esperanzino resaltó la importancia de esta vía que interconecta varios sectores populosos, beneficiando a unas 4.000 familias. Las lluvias intensas y el paso del tiempo afectaron los últimos años al distrito esperanzino.